Yo soy de San Luis Potosí Es mi barrio San Miguelito Del centro de México soy, soy por Dios corazón solito Yo soy de San Luis Potosí, el nopal dibujo enterito A una semana de las elecciones estatales aquí en San Luis Potosí El panorama se ve desalentador y de forma muy conformista Nos hemos rendido entre un sistema político nefasto Y carente de credibilidad a todas luces Ahora nuestro nuevo flamante gobernador, el señor Juan Manuel Carreras López del PRI Es quien llevará la batuta en los próximos seis años Yo solo quiero enfatizarle al señor gobernador Que en verdad no se le olvide de esa gente que acarrió durante su campaña Y no se olvide de tantas pinches promesas Que usted dizque firmó ante la gente y notarios públicos No le vaya a pasar como lo que dice nuestro buen narrador Enrique Perro Bermúdez La tenía, era suya y nos la dejaste ir Por eso yo lo invito a que en verdad se ponga las pilas Con el ahora flamante alcalde capitalino Ricardo Ellardo Juárez Para ver si es cierto que ahora si nos van a sacar del bache A ver si es cierto que más y mejor San Luis Porque la verdad no se ve ni por donde le vaya a poder entrar Con tanta marginación y pobreza que existe en nuestro bello estado Ya ganaste Juan Manuel Carreras Y ahora a trabajar Porque aunque mantenemos tu sueldo con nuestros impuestos Tú tienes que poner el ejemplo para que las cosas cambien y mejoren Porque de nada te servirá estar de gobernador Si no puedes, renuncia Y si lo sabes hacer, demuéstralo Haciendo obras de calidad y no de segunda categoría Mi San Luis Mi querido San Luis Pero bien jodido Yo soy de San Luis Potosí Para Sobre la Ola TV Néstor Villanueva Potosí